El Ayuntamiento de Torreón admitió este lunes que se realizó la detención de siete personas durante el domingo en la Plaza Mayor, mismas que realizaban una protesta en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Por medio de un comunicado, autoridades señalaron que al llegar al sitio encontraron a un grupo de personas realizando pintas en la infraestructura pública, por lo que agentes de la policía los invitaron a llevar a cabo su actividad de forma pacífica, así como a limpiar la pintura que habían aplicado. Al no encontrar respuesta positiva, los uniformados procedieron al arresto correspondiente según el Código Penal de Coahuila y el Reglamento para Regular el Graffiti en Torreón. Sin embargo, hubo resistencia. De tales hechos, se informó que hubo una persona presentada ante el juez calificador y cinco ante el Ministerio Público, entre las cuales había además dos menores de edad. El comunicado informó que del total de los detenidos, uno fue puesto en libertad debido a que presentaba temperatura corporal alta. Por su parte, la Fiscalía General del Estado dijo que de los tres detenidos mayores de edad fueron liberados a primera hora de este lunes al considerar la autoridad estatal que no había delito que perseguirle. Las menores de edad, identificadas como Dana y Diana, permanecieron resguardadas en la Fiscalía hasta alrededor de las 11 de la mañana, cuando sus padres se presentaron para recogerlas, quedando de igual manera en libertad luego de determinarles que tampoco tenían delito que perseguirles.